hola dios los bendiga aquí les habla su amigo y hermano marvin rogerio papá y quiero leerles el capítulo 7 de san mateo versículo este 7 y dice buscar pedir y se os dará buscar y hallaréis tocar y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y todo el que toca se le abrirá bueno yo creo que si vamos de la mano de dios ante todo creyendo como dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza todo se nos es todo se nos es posible este eso sí dice en josué 19 mira que te mando que te esfuerces que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que fueres eso sí bueno creo que dios siempre nos acompaña a todos porque dios siempre ama todo ser humano yo déjame contarles una experiencia que tuve conseguí trabajo conseguí trabajo en un banco banco la república no banco de la república sino banco la república bueno allí estuve en atención al cliente